El próximo viernes 22 de marzo, el Teatro Velasco acogerá el concierto de despedida y homenaje al director de la banda de música, José Antonio Ayala. El concierto ofrecido en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia ha sido un preámbulo de la cariñosa despedida que le tienen preparada en Alhama por sus 38 años de trabajo. Un concierto que va a ser emotivo, un concierto que va a ser emocionante para todos, para toda la familia musical de Alhama, un concierto para él, para José Antonio. Va a dirigir las tres o cuatro obras de bastante dificultad técnica, tres o cuatro obras para que la banda se luzca, para que la banda pueda demostrar el nivel que ha alcanzado con su dirección musical a lo largo de todos estos años. Un concierto que va a tener también alguna sorpresa, que lógicamente él no sabe. Las invitaciones pueden recogerse en la Escuela Municipal de Música y desde la agrupación animan a homenajear a Ayala, que ya adelantado siempre estará vinculado a Alhama. José Antonio trabaja de lunes a lunes. Algunos domingos me llama por la tarde, oye Javi que estoy aquí trabajando con el ordenador delante. Es una labor, o sea, yo creo que hay que agradecerle su labor, no solamente como director de la banda, sino como funcionario público. Yo, como ciudadano, ya más allá de mi rol de presidente de la agrupación musical, como ciudadano, como vecino de Alhama, estoy muy orgulloso de tener funcionarios de este tipo. O sea, trabajadores públicos que trabajan realmente para el público, que trabajan realmente para la sociedad. Así que, solamente puedo agradecer en mi nombre y en nombre de todas las directivas anteriores esa labor. El director ha hecho un emocionado repaso de su carrera en nuestro municipio. Empezamos un proyecto en el año 81, con pretensiones de formar una banda de música y una escuela, que no había nada aquí en Alhama. Y bueno, con 24 años, empecé a trabajar ese proyecto, con mucha ilusión, muchas ganas de trabajar y de hacer cosas por la cultura de aquí en Alhama. Y al final, pienso que siempre te quedan cosas, siempre te quedan cosas porque tienes muchas ilusiones de conseguir objetivos y conseguir cosas y siempre se te queda alguna cosa en el tintero. Pero haciendo un balance de todo lo que ha habido desde el 81, el 81 cuando empezó el proyecto de escuela, el 82 fue cuando empezó el proyecto de banda. Aunque ya en el 81 ya se empezó con el tema de constituir una gestora para la constitución de la banda y todo esto, pero en sí el proyecto de compra de instrumentos fue en abril del 82. Que tengo que decir que fue conseguir un récord que yo ahora, después de tantos años de experiencia, si me dijeran, tienes que hacer esto, diría, no se puede hacer. Entonces, es decir, comprar los instrumentos musicales en abril, empezar a trabajar, hacer reparto de instrumentos a los críos más avanzados que había en lenguaje musical, empezar a dar clases de instrumentos, empezar los ensayos de banda en agosto y presentar la banda en octubre. O sea, eso a cualquiera que le diga, son críos que no saben, o sea, críos que empiezan de cero, no habían tenido nunca un instrumento en sus manos y llegar a conseguir eso. Pues, la verdad, fue un récord y una situación que yo en principio pensaba que iba a ser muy complicado, porque claro, la directiva que se formó en aquellos momentos, pues, su pretensión era de cuanto antes presentar la banda, que el pueblo conociese la banda de música. Pero la ilusión, por supuesto, de todos los críos, el trabajo por parte de la directiva de estar apoyando y todo eso, y ese conglomerado de cosas, la ilusión mía, porque eso saliera adelante, todo eso, pues, hizo posible que en octubre, en las ferias de octubre de los 82, la banda se presentara con un repertorio muy, porque no había para más, cuadro pasodobles y tres marchas de procesión, y el himno nacional para hacer las procesiones de la feria, y entonces, pues, se presentó con esos cuadro pasodobles. Bueno, pero esa noche, estamos presentando una banda y con 26 músicos, porque cuando el proyecto este de, fuimos a la comprada de instrumentos, yo hice una planificación de instrumentos, de más instrumentos, y dijeron, podemos llegar hasta aquí. Estuvimos, me acuerdo que fuimos a Pacheco, a Instrumentos Musicales de Pacheco, entonces tenía la tienda en Alcantarilla, y yo iba con mi lista, más o menos, la planificación de los instrumentos de cada cuerda que necesitaba para construir una banda, pero nos tuvimos que ceñirnos a unas previsiones, y, bueno, pues, empezamos a la hoja con esos 26 instrumentos. Ya digo, esa noche, la noche de presentación de la banda, pues, fue, ya digo, una banda con 26 músicos, con mucha ilusión, todos pequeños, y tengo que decir que teníamos la colaboración, sí, de tres músicos que habían pertenecido a bandas anteriores. O sea, que no es que tuviese una base de toda la banda, teníamos la tuba, que tocaba Pedro Trinca, que estuvo hasta que el hombre pudo, un entusiasta de la música, y mantenemos una gran relación. Juan, Juan le llamaba el maestro, el hombre era carpintero, tocaba el bombardino, y Domingo, que tocaba el claridente. Entonces, con esos tres músicos de la banda antigua y todos los demás, todos nuevos, pues, construimos esa banda. Pues, ya digo, han sido 38 años de trabajo, de mucha ilusión, como he dicho, se me han quedado cosas que quizás me hubiese gustado haber hecho. Pero, bueno, yo estoy satisfecho del cómputo de todo lo que hemos hecho, tanto a nivel de banda como a nivel de escuela. Porque también tengo que decir que la escuela, y también, por supuesto, agradecer al ayuntamiento, porque al final la escuela es municipal, y pues yo siempre he tenido todos los principios de curso, preparaba los presupuestos de la escuela, con el concejal de Hacienda de turno, siempre subía los presupuestos, y entonces, pues, siempre que esto no puede ser, que no tenemos dinero, y claro, porque yo estuve hasta el 93, 94 estuve yo solo. Entonces, era el típico maestro, el maestro de música, porque ahora tenemos, somos 15 profesores, y tenemos un profesor en cada especialidad, pero entonces, cuando empezamos aquí, y en todos los sitios, en todos los pueblos, pues era el maestro de música. Yo daba las clases de percusión, de clarinete, de flauta, de saso, de trompeta, de todas las especialidades, y el maestro es que he dado las clases de todo. Y, bueno, y, lógicamente, la escuela fue creciendo, hemos tenido distintos locales, distintos locales, algunos precarios, muy más, poco a poco, gracias, ya digo, al esfuerzo del ayuntamiento, y siempre a través de todas las concejalías de cultura que han pasado en estos 38 años, pues se han preocupado siempre por la cultura musical, y hemos conseguido lo que tenemos ahora, una gran escuela de música. Entonces, ya digo, en estos años, pues hemos estado ahí trabajando, hemos crecido en tema de escuela, en tema de banda, como he dicho, teníamos 26 instrumentos, que yo recuerdo cuando tenía alguna baja, porque siempre lo que pasa, había alguna baja, digo, me acuerdo cuando la primera, teníamos una flauta, una flautita sola, que era hija de Domingo, y recuerdo cuando me dijo José Antonio, no puedo seguir la banda, digo, si de más me quedo sin flauta, cuando ahora tenemos en la titular ocho flautas y cuatro en la juvenil. Entonces, me refiero a eso, que era todo muy ajustado, cuando empezamos los primeros festivales de bandas, en el 84, pues recuerdo también que venían bandas ya, bandas que habían empezado, a lo mejor, el mismo tiempo que nosotros, y ya venían con bandas con 70 y con 60, y nosotros, nuestra bandica, poco a poco fuimos creciendo, y tengo el orgullo de decir que tenemos ahora una banda con 60 o 65 músicos, tenemos un patrimonio instrumental de más de 100 instrumentos, tenemos una banda juvenil con unos 30 músicos, hay una cora, hay unos grupos de cámara, hay un montón de profesionales que están trabajando, han salido de aquí de la escuela y están trabajando, o sea, profesionalmente en el mundo de la música. Entonces, todo eso, al final, reconforta y me dice que, bueno, se ha trabajado bien, gracias también a todas las directivas que han estado desde un principio, a todos los presidentes, aquí tengo a Javier García, que es el actual presidente, pero dar las gracias también a todos los presidentes que han pasado por aquí. Y al final, pues, sé que al final se me va a quedar algo que decir, al final, pues, pienso que el resultado está aquí. ¿Qué pasa? Que, claro, ha ido creciendo todo, el número de alumnos, la escuela, el número de profesores, porque ya digo, empezamos contratando, los primeros profesores que contratamos eran esos también aquí en la escuela. Ya tenemos, como he dicho, 15 profesores, una matrícula de casi 400 alumnos, las dos bandas, y todo eso lo he ido asumiendo yo. Dirección de escuela, tema administrativo, los profesores le di el acta de exámenes, ellos ponen las notas y todo eso va a mí, a la base de datos, preparan las notas, todo eso lo he asumido yo. Entonces, claro, le he echado muchas horas. Yo eso no lo he mirado, porque yo esto, como siempre he dicho, lo he mirado como no he visto si esta escuela municipal, yo esto como si esta escuela fuese mía y la banda fuese mía. No es que fuese, simplemente el orgullo de decir, estoy trabajando por ello y quiero que esto vaya adelante. Entonces, claro, como he dicho, tenía 24 años cuando empecé. Ya me faltan dos años para jubilarme. Se han pasado muchos años. Y yo lo que pretendo y lo que quiero y lo que deseo es que cuando yo me vaya de aquí, que todo esté funcionando igual. O sea, y eso no puedo decir, me jubilo y aquí os quedáis. Entonces, quiero aquí poco a poco ir haciendo delegaciones, porque ya digo, llevo prácticamente todas las competencias en lo que es a nivel de dirección de escuelas, administrativo, con la ayuda inestimable de la Junta Directiva, por supuesto, porque si no, también sería imposible. Y, bueno, y como he dicho, en estos dos años que quedan para mi jubilación, pues quiero poco a poco ir delegando para que cuando llegue el momento de que yo me jubile, pues que esté todo funcionando. Que no se quede un vacío de decir, me voy y aquí os quedáis. No, quiero que cuando yo me vaya, y sería mi mayor ilusión de que cuando yo me vaya, que esté todo funcionando igual. Y si pueda ser mejor, pues mucho mejor. Entonces, como director de la Escuela de la Agrupación Musical, va a ser mi última rueda de prensa. Ya, de hecho, Raúl, que me va a sustituir, ya está a partir del concierto que hicimos en el auditorio, ya se ha hecho cargo de la banda. A mí me queda un ensayo con la banda titular, que va a ser el día 21, vísperas del concierto, homenaje que me ha preparado aquí mi querida directiva. Y, bueno, voy a hacer un ensayo para recordar un poquito, porque el repertorio que vamos a hacer va a ser el que hicimos en el piso Villegas, porque ya digo, después ya no he ensayado yo con la banda titular. Y, en fin, pues nada. Quiero agradecer a una persona que está ahí delante, a Antonio Ramírez, que siempre ha estado la de mí, se ha volcado en lo que ha hecho falta, de temas de carteles. Mirad qué cartel más unido que me ha hecho para esta despedida. Y siempre ha estado, para lo que ha hecho falta, Antonio, Antonio, Antonio ha estado ahí presente, para todo. Entonces, quiero de aquí públicamente darle las gracias, porque es un encanto de hombre. Y sé que al final, cuando terminemos, voy a decir, se me ha olvidado esto, se me ha olvidado lo otro. Simplemente, pues eso, que muchas gracias también a todos vosotros, los medios, siempre me había atendido con mucho agrado. Y, por supuesto, que no me voy, que todavía me queda alguna rueda de prensa más a nivel de escuela, que todavía me quedan dos cursos. Y que, bueno, y que muchas gracias. Dos años y se cumplen, pero... ¿Va a tener alguna migración con la agrupación, con el público más, con el profesor de apoyo? Bueno, yo ya he dicho que la agrupación la tengo como cosa mía. Entonces, yo no me quiero desvincular del todo. De hecho, ya me han hecho por ahí el presidente, ya me han hecho alguna propuesta. Bueno, o sea, que seguiréis viéndome por aquí, seguro. O sea, que... Entonces, lógicamente, yo ya cuando me jubilé, voy a estar dispuesto a cualquier cosa, porque ya digo, que necesite, tanto a nivel de directiva, como a nivel de banda, como a nivel de escuela, cualquier asesoramiento, cualquier cosa, yo voy a estar dispuesto a lo que haga falta. Y mientras que yo pueda, son casi 40 años viniendo todos los días de Totana a Lama y seguro que alguna mañana, en vez de tomarme el café en Totana, me vendré aquí a tomármelo. Y algunas mañanas el coche se vendrá solo para acá. O sea, que seguro que... O sea, que vais a seguir viéndome por aquí, seguro, seguro. ¡Gracias!